Exclusivo del Monopoliomusical.com Germi Music, suelta top Top motherfucking dollar, no te hagas Soy el único ser viviente en la tierra que no es terrícola Mira jorobado tu familia y repartícula No te sorprendas, siete años hago una película Y encontré donde no había, no compare noche y día Tristeza y alegría, soy muy avanzado Tú no entiendes mi tecnología Tu pasado yo presente, dime cuál es tu agonía Mientras el comedor te ahí no paso hambre por comida Que me importa si fracaso, siempre estoy atrás del mazo Mi bolsillo con tutumas, la vaca le di un fuetazo Es de Sodoma y Gomorra que son estos mariconazos Hoy no es día de San Andrés, pero aguante su huevazo Que mi gente no se dobla, yo soy un anaconda con esperma de cobra Y lo hago con tonito ustedes, manos a la obra Síganme copiando, que yo más me desarrollo Voy a romper la piñata pa' que no la bajo al bollo Tóxico, aquí a tu complo yo lo degollo Quiero ver que disparaste, me va a tirar caco el bollo Yo firmé por un guineo, pero me sacan del hoyo Pregúntale a Julián Lamota, el hijo de bollo Yo lo sabía Y Notre Dame lo predecía Que yo iba a ser mundial, manito, eso no es culpa mía Yo lo sabía Y yo mismo ni me lo creía Me puse pa' lo mío cuando murió la vieja mía Yo lo sabía Y Notre Dame lo predecía Que yo iba a ser mundial, manito, eso no es culpa mía Yo lo sabía Y yo mismo ni me lo creía Me puse pa' lo mío cuando murió la vieja mía Me puse a mi puerta a mí ¡No te hagas! ¡Monkey Black! ¡Nene, nene, 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 nene! ¡Chimoso el diablo! ¡Va a la baile obligado! Te pasó conmigo y le saqué sangre Tóxico, te voy a matar de un plomazo Hermano, te pasó conmigo y le saqué sangre A ti te voy a matar de un plomazo Tóxico, te voy a matar de un plomazo Así que no amenazo por ti No caigo preso, tu vida no vale un peso Envidia, mi sonido, mi talento, mi progreso Es que no puede haber donde Dios nos puso Sabiduría como la que yo poseo Y yo a los fariseos cada vez que rapeo Conmigo no te compares por más que capiteo Tú vienes siendo una yola en el desallejo ¡Ole güey! ¡No te veo! Tú ven buscando otro empleo pa' que mantenga tu hija Que ya lo insuperable no cobra por hacer paz Nadie va pa' con un concierto pa' veces de telengue Agua de teta de culo y con la cara del denga Digamos que tu ídolo, tu mujer, te la extingue No soy tus rivales, que de decir rivales Usted lo que es, segundero No son iguales Con esto no canales, yo que yo que no te envales Yo soy líder y tengo millones de seguidores Te juro que yo no me muero si mi cuerpo muere Vivo pa' siempre burlado, yo no soy Juárez Soy el mejor entre los mejores Por el malo de naturaleza, lo peor en todo Lo dice tu estilo y también tu pose Se te pelan los pocos Así de ningún lado, de ningún modo Siga a tu cuarto porque puedo En España ya tiene RD, tu gata al cuarto Con tu ropa pacífica tiene la gente alto Te vale un impacto Pa' mí ya no hay piedad Soy yo que tengo el potencial y la capacidad No es casualidad Que yo controlo el movimiento Al final tu mundo sabe que soy yo el que represento Fállate que no intento, yo no cojo pulmón Al dolor que yo te causo no existe Ni voy a sol Tú vas a querer una foto conmigo Cuando me veas Yo estaba de hogares crea Las dos dólares me vaquea Voy a tener guardes pa'larte encima De una azotea Mira lo que soy ahora Y lo que me rodea Tú vas a querer una foto conmigo Cuando me veas Yo estaba de hogares crea Y aunque tú no te lo creas Voy a tener guardes pa'larte encima De una azotea Mira lo que soy ahora Y lo que me rodea Se me pegaron los cuartos Y ahora no se me despegan Cuero mío alegan Dije que yo me las echo Mi momento aprovecho Porque siempre estoy recho Y no me gustan los hoyos anchos Me gustan estrechos A los hechos pechos Yo no sé si está mal hecho Te doy luz y te acecho Como bombillo en el techo Cojo mi carro derecho De todo el mundo yo sospecho Me tiré de pecho Y que me busco ese lecho Porque compré mi cadena Voy a construir con diamantes Pa' sustituirlo y arena La yo a mi cuerpo rechaza Carro, cuarto y casa Se lo dijeron a mi vieja Que siempre seré la taza Hago cocote viejo sucio Arrugao como una pasa Analiza lo que pasa El lazo se resenlaza Pa' los vecinos soy bacano Como un perro de raza Rabia, palomo Cuando tú me 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 abrazas Con mi cambio de persona Aunque nunca coño lucha Como otro di que en la zona Siempre he virado a teer O sea, a terror Cambié de piel como un gringo Cuando adquire del sol Llamen al doctor Que esto está lleno de pacientes Porque le estoy haciendo falta Al público televidente O sea, a mi gente Gente de los Mina City Herrera En todos los barrios Que lo que... Que estamos sonando bacano Siente el flow De las dominicanos Te vamos a pegar cangrena Pa' que te salgan gusanos Hijo mío Bésame los pies Con toysicote No me bese la mano Pa' buscarme su dinero Tengo tría También plano Estoy enfermo No me sano Soy un dominicano Que trajo su pata de cabra Pa' romperte Quiquellano Con flash a un récord Una compañía inmortal Es normal que estamos sonando En cualquier lugar Ustedes van a caducar Y por mi trayectoria Se van a reeducar Yo soy el más popular De esta tierra caribeña Comienzo como león Ni que importa Cuando muera O hace un líder Como Peña Humorista Felipeña Llego Rafael al duey Cuando jalo por lo mío Es pa' ponerte a bailar Chey Te guarras a la cara Si tú quieres cerca El rey Nos vemos cada rato Tú no di que eres guapo Y tienes los pies pa' atrás Tú lo que eres un ciguapo Tengo conexiones Vamos a limpiar kilos Tienes campos Hablador Tú eres una mula No respeto Tú estás tú Ayer yo perdí la cordura Tengo un cuchillo en la mano Y una doble en la cintura Pa' decir Una figura A que tenga la armadura Tu pinta que le va a ganar Con una grande pintura No aves Tengo fiesta Que tan como Luis Segura Soy Roberto Sarselo Pero estoy pa' ti basura Monquito Me dijeron que lo que te tiene el monca Que el monqui te robe tu público Y te haga coca Cuando salga del país Tú te vas a callar la boca Contrizado Me dio un trago De carta blanca a la roca Y me dio El mismo humo Que te dé el azul Si lo digo con repul Tu compila No suena azul No vando Te digo abul Te diga Gracias pa' tu rima Si por la nariz Te atima Cruces Te llamo una mueca Que te voy a hacer otra mueca Y nunca te crees Que yo me crees Con aquietud Regano cantando raya Y hasta bateando el mazú Me dijeron fumar chum Y que mamá Juego el caballo El que no firma por un carro Ni por un apartamento En un año lo voy a ver La Duarte Jueviendo cemento Lambón de compañía Sin dos latos pa' yo liando Me quedé con flash o record Deja de estar modelando Que yo te mandé a votar Porque Dios te está castigando Mariseo Barrabaz Tú sabes bien como es que somos Me temo el puño en tu cara Pregúntaselo a Corrombo Que bobo Universal Oye Esto es ¿Qué te hagas? Pa' que tú lo bailes Y hagas ¿Qué te crees traduciendo? Pa' que no haigas dudas De que somos una potencia Mi tierra lo minera Me lo dejó de herencia Cabeza por cabeza De to' por correspondencia Demasiada inteligencia Esa es la actitud Guayaui No te me vayas Da' un patatú To' el mundo acotumbrándose a Búscame en YouTube Yo voy comandando la tropa En el Chosent View Don't tell me Uno es heavy Pero Motherfuck you No te hagas que hace rato Que yo me pase de view Salí en MTV3 Ronco al que no me vio Sin hacer moriqueta Metiendo mano Mano arriba El que apoya El gifar dominicano Que si perdemos la guerra Ganamos la batalla Siempre el voto Le ganamos a cualquiera En esta campaña A Cassandra Yo le enseño Lo que la vida me enseña Si hay algo empeñado Se desempeña Lo hitipollas No me ciegas Ni de coña Por mi forma de ser Yo de mí me ten cizaña Flipa, flipa Yo sé Por dónde que viene En esta selva El mono está frío Con los leones El rey de reyes Los rangos me lo pone Afortunadamente Lleno de peticiones Se están dando resultados Yonga a las oraciones Asimilando y aprendiendo De mis tropezones Dando pisones Pa' que nadie me señale Ya yo le mostré Mi rabia se supone Si no entendiste Cuando se acaben los voles Mamá huevones Sonando en discoteca Ubica Como terapia de fe Amor y metafísica Así es que quiero que recuerdes Mi música simbólica Y patriótica Que guay hay Tú al tiempo Rula Y si lo apagan Dale a play Con lo de nuevo Uno vino Pema Y con la mente abierta También la puerta Reviviendo y educando Las esperanzas muertas Despierta Batallo en cualquier guerrero No me importa No es el que lo envidia Crea Y lo que resulta Resulta que estoy alerta Y mi presencia resalta Satisfecho y más que feliz De lo que está cuarta Le entrego conocimiento Todo aquel que le haga falta Por ideales personales Cada quien soporta Cada quien tiene una prueba distinta Oramos por los caídos Que no se levantan Del otro lado No engullecemos Del que se levanta Por no parte De llevar a cabo La encomienda escrita Humilde servidor De lo que me palpita Yo alimento La calle La calle A mi me alimenta Que lo que tu me vienes Quiere estar traduciendo Porque estoy sentado borracho Escribiendo en el contento Elodilia pelucita Que me traiga el copergen Pa marearme bien Que da cuerpo con su sustento Lo mío es alcohol El humo y no me alimento Oí de tu palabra También de tu mandamiento Perdóname lo admito Que en piedad de mí Por ti yo retrocedí Y la sociedad vencí Alúmbrame con tu luz Que esos son cosas celestiales Y nada más lo entiendes tú Dios Dios Jesús Esos son nombres divinos Yo en la tierra de inquilinos Tratando de cambiar de trino Femenino Inmaculino Es muy profundo lo que digo Lo hago pa' que entiendas Que yo estaba igual que muchos Pero me quites la venda No te sorprendas O tengo sabiduría No me abres de brujería He hablado con seres raros A través de mi tía No te confundas Si tu santo llora Dí que la Virgen María Esos son cosas espirituales Decía la abuela mía Cada quien con su creencia Cada quien con su teoría Haga su diligencia Que estoy haciendo la mía Con yo vigarice Y siento en bacanería Viendo la psicopatada Mente de humano dañada Y es por culpa del sistema Que mi pueblo es arrogante Trato de tirar pa'lanta Y comparto mis ideas Aunque tu no me lo creas Voy a dar mi testimonio Por toda la humanidad A lo mejor con mi fe Alcanzo la inmortalidad Bendice mi familia Ayúdalo a los públicos Bendice mi familia Ayúdalo a los públicos Cambiaste tu cara Ya no he colgaste tu sonrisa Viste que tu bacanería Era potisa Yo uso gorra con zapatos Y tenis con camisa Y me cotizo Con el que se cotiza Compriendo en Holanda Los ovarios de una suiza Yo y Gary si son mellizas Me avisa Que de Alemania Me voy pa' España Después pa' Italia La gira está bien ahí Mejor de ahí se daña Si me primen Y me sacan el jugo Como una caña Me la dequito Con una bambina En la caballa Vendiendo mi cuerpo Yo y mi coro en su bata Viajo en primera clase Y me asignan las zapatas Artísticamente dando fila de niemas Mezclando clases sociales Somos iguales Aunque algunos pertenecen A los municipales Nunca me embalo Y si me embalo Es pa'lante Mi fe me hizo Que me convirtienen Un gigante O acaso Lo que yo he hecho No es suficiente Versatilidad De estilo Ornipotente Ornipresente Raperos que tú escuchas Que cante el concierto No bajo de una ducha Y tú Llegate a Ande Ibi Yo me estoy haciendo rico Gastando saliva Tírame Coge valor No tengo IVA Que por ahí Tengo soga Y cinta adhesiva Y pa' lo habilidoso Tengo vale expansiva Tengo aceite de oliva Y humildad de Popeye Pa' que te lo aprenda O pa' que te lo embotelle En la capital En los campos Y los batalles Tengo una gente Que te puede dar tus reyes Nada más Y piso a ti Te deja ñoco Mi contacto Tienen pa' que agua Roco loco Catarro con moco Son mis enemigos Pa'l calor Soy franelita Pa'l frío Soy abrigo Ustedes son testigos Pero no están testiguando Que lo pongo a cruzar El Atlántico Corriendo Se está viendo Como te estoy destituyendo Con lo efecto De un ritmo Que yo estoy globalizando Impactando Añadiendo El gran carisma Que tengo Cinco torras Con lésico Te llegó el dialengo En otro estatus De aquí es que me mantengo De avión en avión Viajando por el mundo No te haga Y ampliamente Estamos hablando aquí Seguramente ni Ok Y que Vamos aquí Black Lápiz consciente Que lo que Nico Que lo que Tan sofocado Como beta me han echado Y en el piso tan noqueado Yo brillo bajo el agua Como escama de pecado Soy el sprint de tu cama Que a ti te tiene puyao Estoy guillao Como el cédico Que tu mierda aguanto Con tu y tu gacha Tú no brillas Yo se cago en vacinilla Quienes la dos Baskin Robbing No Toma tu marquilla Suelta el camarón En banda Quiero frito Como ursilla En mi coro No hay semilla Gárrate No me hagas bultos Pa' que no cague la silla Que vengo con el lápiz Tonto Lardando estilla Si intentas un clon De la vaina Te va a dar la quiña Si fuerzas conmigo Rebalas en tu latilla Te rompi la mejilla Taquilla Toma coquilla Yo pa' ti soy espinilla Coge un ticket Pa' llegar Me rueda Con tu flow de niña Loco, loco Toma servilleta Pa' lo moco Tú te atraes Y ya no se usa El medio fondo Y aunque yo te escondo Mi coro Así que te hace un mongo Si tú estás blandito En Puerto Rico Dice mongo Mongo, 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 mongoro Tráeme el nacional O al margoro Junto al vino Concha y toro Vemos caer tu coro Pa' que te cloro Y Bamba, lino, toro Lo sabe Lo sabe Lo sabe Y con el efectivo A sabiendas que gané lo mío Y doy lo mío Muchos son de lo mío Mío, 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 mío El que se pase de judío Se mete en judío Acepto el desafío Yo sí sé por dónde guío Hace rato que estoy decidío Con ángeles guardianes Que me tienen protegido Soy de los de ellos Y ellos son de los míos No creo en gente Pero en ellos yo confío El ejército Comandante a fundar Ma'o, time'o Pa' que frene el desprogramao Tiene programao Pa' los barrios desacatados De allá de Jota del cielo Me mandaron un mandao Que mi llave espiritual Abre cualquier candao En liberación Un preso que está motinao En la cárcel de la vida Y no, quiero estar fichao Tú estás loco Mi cadena perfecto Ahí di que amarrao Yo estoy loco Porque venga el juicio Pa' estar coronao Si se acaba el mundo En el 2-0-12 Jamás te rindo cuenta Dije tú que me conoces Se vence la maldad De la gracia Nadie se pase Positivo No le pare Que no hay de que preocuparse Tengo más sentido De lo que mi cuerpo Se merece Me siento predilento Y mi actitud No lo parece Entonces Uno nace Crece, se reproduce Nunca muere La verdadera herida A uno no le duele No te haga Dámelo mono Y miren No son artistas A uno un tigre No te haga No cae ahí Que por el culo Se hacen pipí Si me tiran de pares Sembalas vengan No pa Exclusivo Delmonopolio Musical.com Y Hermi Music Suelta Tom Musical.com